Y justo hoy domingo concluyó la primera jornada nacional de vacunación contra el COVID-19 que encabezó el Gabinete de Salud del Gobierno, y mediante el cual el país logró vacunar cerca de 5 millones de ciudadanos. Margaret Ramírez nos cuenta cómo se desarrolló la amplia jornada de inoculación en el Gran Santo Domingo. La recomendación a las personas es que vengan a vacunarse, porque es la única manera de que podamos volver a la normalidad. Aunque en menor proporción, los dominicanos continúan este domingo acudiendo a los centros de vacunación en busca de sus dosis contra el COVID-19. La mayoría movidos por salvaguardar la integridad de sus familiares y allegados. Por ejemplo, una pareja que conocí, a una de ellas le dio el COVID, y a los dos le dio, pero una solamente tenía la vacuna. Esa persona no hubiera que ingresarlo ni nada por el estilo, pero a la otra, al esposo, tuvieron que ingresarlo y hasta casi lo iban a intubar. Que por experimento o por los juegos de redes, dicen que no quiere vacunarse, que da problemas, pero mentira, eso es de mil casos a uno, según tu organismo tenga la reacción. Aseguran no hay mejor opción para volver a la normalidad que inmunizarse contra el letal virus, que ha cobrado la vida de más de 3 mil ciudadanos. Por ejemplo, hay gente que dice, ah, y si me vacuno, como quiera me va a dar, pero a ti te vacunaron contra la viruela, y te dio viruela, y le da viruela, nos da viruela a todos, pero el proceso, la enfermedad no te da como antes, que te mueves. La mayoría de los que acuden a los centros de vacunación son jóvenes, entre 23 y 35 años, según las autoridades. La motivación era la segunda dosis, ya me había aplicado la primera, y nada, animo a la población a que se vacune, para que ayudemos a combatir esta pandemia, y para que aprovechemos que no toda la región, los países de la región no tienen estas oportunidades. Al cierre de este domingo, las cifras de inoculados alcanza casi los 5 millones, de los cuales más de 3 millones corresponden a la primera dosis, y casi dos con la segunda dosis. Margarita Miris, R, INI INI